Bueno, vamos a seguir con la última presentación de esta sección de la mañana. Hola, nos acompaña Gabriela Carmona. Ella es arqueóloga de la Universidad de Chile, máster en arqueología y patrimonio de la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajó durante 12 años en el Museo FONC, Arqueología e Historia de Viñalmar, y se ha especializado en museos y asociaciones de sitios arqueológicos. Gabriela nos va a presentar Patrimonio Arqueológico Rescatando a los Primeros Habitantes de Quilpue. Gracias, buen día. Primero que nada agradezco a Carolina por invitarme a presentar nuestro proyecto, el cual se enmarca dentro de un proyecto fundado que se llama Arqueología e Historia de Quilpue, Sítio Arqueológico, Mundo San Jorge, Parque Ecológico Cultural Natural. Bueno, primero les voy a contar que esta exposición yo la dividí en tres temas, porque recién esta semana empezamos a hacer lo que es la etapa de excavación de pozos de sondeo en el sitio arqueológico. Por tanto, primero les voy a contar un poco sobre el patrimonio arqueológico de la quinta región, un poco el cuadro arqueológico de los primeros habitantes que vivían en esta zona, y luego vamos a pasar al tema de la tierra tacita, que es el tema que estamos tratando en el Quilpue en general, y en el sitio arqueológico del Fundo San Jorge, para al final darles una reseña de los trabajos que ya iniciamos el día lunes, con, como les decía, la excavación de los pozos de sondeo en el sitio. Entonces partamos. Aquí les presento una secuencia de planología cultural de la zona central de Chile. Nosotros en la quinta región se enmarca dentro de las zonas centrales de Chile en términos culturales. Ya tenemos una zona norte grande, después viene norte tico, zona central, zona centro-sur y zona extremo-sur. Esas son las zonas culturales, por los desarrollos culturales que se fueron dando en nuestro país. Entonces, primero, vemos que en las zonas tenemos indicios del periodo paleoídeo. Ya sabemos que esta zona se pobló hace unos 12.000 años atrás. Lamentablemente no tenemos un sitio arqueológico de esta época, pero podemos extrapolar la información con los sitios arqueológicos que tenemos en la cuarta región, que son Quereo y Santa Julia, que tienen fechas de 9.000, 10.000 años antes de Cristo, y con el sitio del San Vicente de Tahuataua, que se encuentra en la sexta región. Entonces sabemos que en esta zona también tiene que haber indicios de esta época, pero estos sitios son contados por los dedos de la mano en todo Chile. Entonces, es lógico que a veces no se pueda llegar justo al lugar donde encontramos la coexistencia de los primeros habitantes de Chile con la megafauna. Esa es la característica del paleoídeo, que los primeros habitantes que ya venían de las migraciones desde el estrecho de Berín, atravesando el continente americano y bajando hacia el sur, hasta poblar lo que es el territorio chileno, vemos que en este primer periodo, llamado el periodo paleoindio, la principal característica es que ellos están conviviendo con una megafauna, quiere decir, fauna que actualmente no existe, son mastodontes, el caballo americano, el tigre, dientes pesables, todos estos animales que luego por el cambio de condiciones climáticas se van a extinguir. Pero en esta época sabemos que el hombre estaba adaptado a cazar a estas grandes presas y digamos que su subsistencia estaba ligada a la megafauna. Siguiendo, para hacer una reseña más rápida de lo que es, igual yo voy a hablar de miles de años, pero que más no hay es rápido. Pasamos al periodo arcaico, como les decía, más o menos hacia el 8000 antes de Cristo, se produce lo que se llama el óptimo climático, o sea, se elevan las temperaturas de todo el planeta y esto influye para que esta megafauna que estaba acostumbrada a ciertas condiciones se vaya extinguiendo, no es una extinción abrupta, pero sí se calcula en unos 100 años, o sea, más o menos en el 8000 antes de Cristo, duró unos 100 años este proceso ya de extinción de esta megafauna por el cambio de las condiciones climáticas y cuando se extingue esta megafauna, el hombre también tiene que adaptarse a otras condiciones. Ya también seguramente para las poblaciones humanas que vivían en ese momento tiene que haber sido, igual hay un periodo de 100 años en la adaptación, pero de todas maneras ellos tienen que acostumbrarse a otras condiciones de vida y ellos van a tener que empezar a cazar presas cada vez más pequeñas, por lo tanto van a cambiar toda su tecnología, toda la tecnología líquida que se llama en cuanto a todos los instrumentos de piedra que ellos usaban, las puntas de lanza, las puntas de proyectil, tienen que cambiar toda su tecnología para empezar ahora a cazar banacos, a cazar fauna menor, roedores, aves y digamos todo lo que se salvó de esta gran extinción que ocurrió en ese momento. Y también este periodo arcaico es un periodo de gran experimentación que dura mucho, o sea son prácticamente 8.000 años en que el hombre se está adaptando a las condiciones de su medio ambiente y donde van a empezar a domesticar tanto plantas como animales para su provecho, para su subsistencia y por eso que es un periodo bien largo. Luego del periodo arcaico ya viene un periodo de consolidación cultural donde los grupos ya se están diferenciando étnicamente y ya por tanto se han identificado en la zona dos culturas distintas que estaban habitando la febrada, los valles y la costa de la región. Por un lado tenemos a la población, la cultura vato, y por otro lado tenemos a la cultura yoyeo. Estos nombres vato, yoyeo, son por el primer lugar donde se encontró, se encontraron sitios arqueológicos asociados a esta cultura. Por eso que tienen esos nombres. O sea, porque en yoyeo está la cultura yoyeo y en vato se encontró la primera evidencia de los grupos vatos. Vemos que en este periodo ya el hombre con toda su experimentación que tuvo en el arcaico va consolidando ciertos aspectos y ya ellos ya empiezan a recibir influencia de otros grupos, tanto de nuestro equipo, como de otras zonas, de nuestro gestino. Y en esta época ellos comienzan las primeras prácticas hortícolas. O sea, ellos también siguen con la principal actividad de la casa de colección, pero cada vez más ellos están controlando su medio ambiente y ya tuvieron un largo periodo de experimentación, por lo cual ellos ya empiezan a, digamos, a tener los frutos de esa experimentación y ya empiezan a tener los primeros cultivos hortícolas, empieza a aparecer la primera cerámica. O sea, ellos van a cambiar el modo de vida porque ellos ya se tienen que adaptar a otras condiciones. O sea, ellos ya tienen una, digamos, materia moldeable, que es la cerámica, donde ellos pueden hacer no solamente utensilios para la comida, sino que pueden hacer una serie de formas que les va a servir para, digamos, enfrentar esta nueva etapa donde ya se están consolidando como culturas. La cultura vato, si ustedes pueden ver aquí, aquí hay algún tipo de evidencia. Se caracteriza por tener esta cerámica en ciencia lineal punteada, que es este diseño, ¿cierto?, de cerámica muy delgada, casi no se han encontrado piezas enteras de la cerámica vato, y ellos usaban lo que se llama el tembetá, que es un adorno labial que se ponía acá abajo del labio, y que ustedes pueden ver ahí en ese cráneo que se encontró in situ, o sea, se encontró el cráneo con el adorno labial en su posición, digamos. Esto ya nos está indicando que estos grupos ya tienen una diferenciación étnica. O sea, este tembetá que ellos usan podría ser para una, digamos, diferenciación étnica con otro grupo cultural, o una diferenciación al interior del grupo, ya, porque puede que hayan, no sé, que se distingan clases sociales ya, porque ya estamos en un periodo de, digamos, en que se están diferenciando socialmente y también étnicamente. Y también puede ser que ellos lo usan para diferenciarse entre familias, entre clanes, pero ya es un distintivo de esta cultura encontrar este adorno. En la siguiente. Y tenemos a la cultura yoyeo, que habitaba en otros, o sea, habitaba en casi las mismas zonas de Bato, pero está especializado en lo que es la zona de quebradas, los interfluios, digamos, entre las desembocaduras de ríos y más al interior. En cambio, Bato estaba más orientado a la costa. Ya, también Bato se encuentra desde, digamos, el límite de la cuarta región hasta la sexta región, además de la costa, y yoyeo se concentra más hacia el río Maipo, ya, o sea, hacia la cuenca del río Maipo y hacia todo lo que es Rancagua y esa zona. Entonces, yoyeo también tiene características propias y la característica principal de esta cultura es su cerámica. Como ustedes pueden ver aquí, una cerámica modelada con formas y generalmente estas piezas que son, que tienen unos modelados antropomorfos como estos, se utilizaban como ofrendas funerarias. Entonces, acá ya tenemos la primera diferencia entre Bato y yoyeo. En los interratorios Bato casi no encontramos ofrendas. O sea, podemos interpretar que ofrendas pueden ser piedras o conchas, pero una ofrenda así de cerámica ya con un mayor acabado no encontramos. En cambio, en yoyeo sí encontramos en las tumbas este tipo de ofrendas. Cerámicas, encontramos collares de piedra. Entonces, ya nos está indicando un cambio en la cultura y nos está indicando que son de grupos distintos porque estamos encontrando artefactos distintos en cada uno de estos grupos. Ya, el siguiente. Luego, más o menos, Bato y yoyeo, más o menos van como del 300 antes de Cristo, Bato, hasta como el 700 después de Cristo, y yoyeo más o menos del 0 hasta el 700, 800 después de Cristo. Entonces, más o menos entre el 700 y el 900 después de Cristo tenemos un periodo de 100 o 200 años donde no estamos encontrando evidencias ni de Bato ni de yoyeo y hay como un hiato cultural donde nos está indicando que algo pasó, que estas poblaciones a lo mejor migraron hacia el norte, hacia el sur, hay teorías de que yoyeo sería el origen de la cultura macuche del sur, hay distintas teorías, pero en los hechos vemos que no encontramos en este periodo de tiempo mucha información y hacia el 900 después de Cristo ya encontramos que entra en escena una cultura mucho más consolidada que es la cultura a Boccavo, que su nombre se debe a que está focalizada, ¿no es cierto?, en la desembocadura del río Aconcavo y en todo lo que es el río Aconcavo desde su naciente hasta la desembocadura. Y vemos que esta cultura a Concavo ya va a presentar muchos más cambios en relación a las culturas anteriores y nos está indicando que ya es una cultura totalmente consolidada con mucha población viviendo en la zona y su origen se está discutiendo últimamente porque antiguamente se pensaba que eran grupos de del otro lado de la cordillera, digamos de Argentina, que estaban traspasando influencias hacia este lado de la cordillera porque en ese momento no existían los países que existen hoy día y podría ser ese su origen. Pero en los últimos 10 años se está retomando una teoría que nos dice que son las mismas poblaciones locales, o sea, son Vato y Lolleo, en este caso puede ser Vato o Lolleo, que tendría una transformación interna la cual es dejarse como romper con su pasado y tener, empezar de nuevo con otro tipo de características también influenciados por otro grupo. Entonces esas dos teorías no están, todavía no se puede decir cuál es la que va a afirmar. Lo que sí tenemos es la evidencia geológica que corresponde a los cementerios, la cerámica, y vemos que ellos se caracterizan por una cerámica muy marcada. Ellos van a elegir arcilla con un alto contenido de caolín para obtener este color anaranjado. Y esa es como una característica de esta cultura. O sea, si ustedes ven una cerámica de este color anaranjado van a saber inmediatamente que se trata de la cultura concavo. Y este diseño también es un diseño especial que se llama Trinatio, que es un círculo con tres aspas y que va a acompañar a estos pucos, a esta cerámica aconcava y generalmente se utiliza como ofrenda funeraria. Entonces vamos a cambiar, de tener enterratorios muy aislados, en Bato y en Mioleó, donde prácticamente están enterrando a los individuos al lado de las viviendas, a la constitución de grandes cementerios con esta cultura aconcava y con una disposición y distribución de tumbas muy especiales. O sea, ellos tenían tumbas en túmulos, o sea, se enterraban a la gente, algunos tienen estructuras de piedra y sobre este enterratorio ellos tenían un montículo de piedra, o sea, de tierra. Entonces por eso se llaman túmulos de tierra, porque están marcadas las tumbas de esta cultura. Lamentablemente, como están marcadas de este modo, han sido objeto de mucho saqueo y ya prácticamente no quedan estos grandes cementerios que se encontraban en la década de los 60, de los 70. Bueno, igual me alargaba un poco, pero vamos más rápido. Pasamos al periodo de Ferro Tardío, donde sigue la cultura apuntada, ¿no es cierto?, pero va a recibir una influencia muy especial que es la influencia del imperio incaico. ¿Ya? Pero esta influencia no llega directamente del cusco, abajo al paraíso o a todo el valle central, sino que llega a través de las poblaciones de Aguita. Entonces son los de Aguita que nos traen todas las influencias incaicas a esta zona. Entonces de esta forma vamos a ver que va a cambiar la cultura material porque vamos a tener influencia de otras culturas, o sea, vamos a encontrar cerámica que tiene a lo mejor la forma concagua, pero la decoración va a ser de Aguita o la decoración va a ser de Aguita incaica. Entonces vamos a ver que se van combinando distintos atributos de estas tres culturas. y luego, ¿no es cierto?, bueno, esta es una foto de una clava que es una insignia lítica que usaban en ese momento las poblaciones a concagua, específicamente los dirigentes de la cultura y que se podría asociar a lo que pasa que hay, no a una cuna, pero hay una diferencia entre lo que usan los historiadores y lo que usamos los arqueólogos. Para nosotros es la cultura concagua porque es lo que hemos encontrado con los vestigios arqueológicos y para los historiadores como ellos estudian las crónicas, qué sé yo, ellos lo asocian a los chiquillanes, distintas culturas que le daban nombre a los españoles al llegar a Chile y que eso se encuentra en las crónicas. Hasta ahora hay un vicio de acercarnos entre historiadores y autólogos porque ya estamos encontrando como las mismas cosas que nos aparecen en las crónicas pero todavía falta un acercamiento. O sea, por ejemplo, clavas, todavía no encontramos alguna crónica que describa que tal toque usaba una clava. No, entonces todavía nos falta ahí un acercamiento mayor. Luego, ustedes saben, llega a la conquista hispana y ya se acaba la prehistoria de Chile y empieza la historia. O sea, literalmente lo que viene después es historia. Así que, pasemos más adelante. Bueno, y ahora pasamos al tema de la piedra de esta cita que serían manifestaciones megalíticas que tenemos en el periodo orcaico. O sea, más o menos del 8000 hasta el 300 antes de Cristo tenemos estos bloques rocosos que nos encontramos distribuidos en toda la quinta región y vamos a ir viendo que tienen una amplia distribución y tienen una variabilidad inmensa. Podemos encontrar bloques grandes, bloques pequeños, por una tacita que son los orificios y hasta cien tacitas puede tener una piedra. Por lo tanto, es un patrimonio que está extendido en toda la región. ¿Ya? Entonces, yo hasta el momento le había estado mostrando todo lo que es nuestro patrimonio arqueológico, podemos decir, enterrado. Y ahora les voy a mostrar el patrimonio arqueológico que está visible, que está totalmente visible porque estas piedras las tenemos en todas las, casi en todas las cumburas de la quinta región. La otra, por favor. Tenemos en el parque La Campana, tenemos Putaendo, Minogales, estas son las que se encontraban en Andarobo, que ahí la estamos buscando, todavía no encontramos si todavía pueden estar por ahí o no. Esta se encontró en la cumbre del Cerro del Moro, que está ahí en el mini tentivía de Malas, Limache. Esta la tenemos acá más cerquita ya, en Casillas, entre Valparaíso y Viña, que es más fácil de llegar. Siguiente. Y como les decía, este patrimonio visible, es tan visible que lamentablemente se hace invisible porque todos pasan por el lado y nadie sabe de qué se trata. Ya tenemos una ley, una ley de los momentos nacionales que nos está diciendo que cualquier hallazgo arqueológico o estructura o lo que se encuentre enterrado va a ser monumento nacional por solo hecho de ser. O sea, acá no necesitamos una declaración, un papel, nada. Si nos encontramos con una piedra casita o si estamos haciendo un hoyo en el patio para hacer una piscina, qué sé yo, y encontramos a Yaco, vamos a saber que se trata de monumentos nacionales. ¿Ya? Y esto es clara en la ley al decirlo. La siguiente. ¿Ya? Y vemos que ya en el año 1902 ya existía esta preocupación por estas piedras casitas y el investigador Alejandro Canetti y usted decía a este paso de la ignorancia en breve estas y otras piedras que son monumentos históricos, archivos del pasado, habrán desaparecido y por esta razón creemos que ha llegado el tiempo de hacer práctico el acuerdo celebrado por el segundo congreso latinoamericano de solicitar de los gobiernos americanos que existen una ley que declare la propiedad nacional todos los objetos que tengan las mujeres diferentes o por este mundo. O sea, este es como el antecedente de la ley. ¿Ya? Pero en el caso de las piedras tacitas un poco como que nos hemos quedado en el siglo pasado y en realidad estas fueron como una palabra una revisión que tuvo porque estamos igual que en 1902. O sea, no hay mayor protección. existe esta ley pero al ser digamos tan amplia y decir que todo está protegido en el fondo también es paradojal que ya por un lado lo está protegiendo pero al ser tan masivo digamos se protege por sí mismo. Así y actualmente la ley dice que es deber de todo el mundo digamos conservar tanto del Estado como de todos los habitantes de conservar nuestro pasado. ¿Ya? Entonces el proyecto que nosotros iniciamos en el Fundo San Jorge se trata un poco de esto o sea un poco hacer de intermediarios entre la gente los estudiantes y este patrimonio o sea la idea es difundir este patrimonio para que no lo sigamos perdiendo. Ya tenemos una investigación que se hizo el año pasado con la arqueóloga Lorena de Nasibia ellos estudiaron 36 piedras casitas que se encontraban en Quilpue de las cuales 22 de estas piedras las pudieron documentar. ¿Ya? Entonces tenemos algunos sitios que yo conozco por ejemplo las primeras siete son de El Requiro que fueron identificadas por Francisco Fon desde 1898 hasta 1912 luego tenemos Colinas de Oro las que dicen P.A. son del estero de Quilpue tenemos la de Fundo San Jorge que es la que estamos investigando ahora la de Los Perales la de Rebaño y otras que también se encuentran o en el estero de Quilpue o en el estero Marga Marga o sea estas dos zonas son las principales zonas donde vamos a encontrar piedra de esta cita en lo que es Quilpue ¿Ya? Entonces vemos que Quilpue tiene una topografía privilegiada porque tiene un abundante sistema de quebradas tiene estero pulso de agua y tiene muchos afloramientos rocosos por lo tanto tiene todas las condiciones para el asentamiento humano y todas las condiciones para esta manifestación megalítica se desarrollara ahí ¿Ya? Y tiene también toda la vegetación de bosques perófilos que se conserva todavía en el Fundo San Jorge que es el lugar donde estamos trabajando ¿Ya? Aquí se encuentra el Parque Natural si ustedes se fijan ahí está la estación del Sol abajo y después se tienen que llegar a las lomas del Sol ¿No? Y de ahí uno accede al Parque Natural ¿Sí? Ya acá está la entrada del Parque este parque se dedica más bien a recibir gente para aprovechar lo que es la contemplación de este bosque esplorófilo y las actividades al aire libre hay distintos senderos que se pueden recorrer con distintos grados de dificultad y la gracia y la gracia es tener contacto con la naturaleza pero siempre en este patrimonio natural vamos a encontrar también un patrimonio cultural o sea están asociados siempre un patrimonio natural va a estar asociado a un patrimonio cultural y es así como se encontraron estas piedras casitas dentro del Fundo San Jorge y específicamente en el parque natural esta es la piedra número 1 ya que está siendo intervenida en este momento por la excavación de pozos del sondeo esta es la piedra número 2 la piedra número 3 la piedra número 4 que lamentablemente no está en su lugar de origen y la piedra número 5 que tampoco se encuentra en su lugar de origen entonces el origen de este proyecto primero el descubrimiento de estas piedras bueno estas piedras estas sitias igual se conocían más o menos de la década del 1970 porque ya habían sido registradas por don Gerardo Ojeda que es un investigador local que se dedicó en esa época entre los 70 y los 80 a documentar las piedras de estas sitias de la región pero los actuales administradores de este parque se contactaron conmigo para ver que posibilidades teníamos de hacer una investigación arqueológica que no va a conocer el sitio y la otra etapa fue conseguirse los fondos que afortunadamente nos ganamos un proyecto fundar este año y con eso hemos partido con la investigación ya como les decía estamos recién en la primera semana de excavaciones previamente se hizo una prospección arqueológica se recogió todo el parque buscando se encontraban más piedras casitas pero en la primera semana encontramos materiales cerámicos pero en otras casitas no encontramos este es un carrito que ya se había encontrado hace unos 6 años atrás con los trabajadores agrícolas y esta es la evidencia que teníamos también otro tema es que en este fondo hay evidencia histórica también por el paso de tropas congresistas de 1891 que también tenemos historiadores que están documentando esa época pero en la recolección superficial que tuvimos hemos encontrado también piezas de cerámica y esta cerámica tiene alto contenido de de cuarzo con antiplásticos muy grandes con muchas micas lo que nos está indicando es que es una cerámica local y hasta ahora no lo podemos escribir ni a vato ni a yoyevo es una cerámica más antigua o sea es como lo que se llama comunidades iniciales que ya son los primeros grupos que empiezan a producir su propia cerámica y sería o sea todavía no hemos tenido la oportunidad de sacar los fechados pero más o menos calculamos que esto sería unos 300 años antes de Cristo 500 años antes de Cristo más o menos siguiente y estamos en la etapa como les decía de la excavación de los pozos de los zondeos ya desde el lunes hasta hoy hemos intervenido el sitio la piedra casita número 1 y la número 2 y ya hoy día tendríamos que estar en la piedra casita número 3 que es la que se encuentra con mayores posibilidades de encontrar mayores vestigios acá hay unas pistas de la excavación como ustedes ven se lleva el control estratigráfico nosotros vamos excavando cada 10 centímetros para ver bien la estratigrafía tanto natural como los distintos cambios que nos vamos encontrando y lamentablemente hasta ahora en esta piedra de esta cita no hemos encontrado mucho material lo que más hemos encontrado son cuarzos pero no tienen ningún trabajo digamos de de pulido y algunos trocitos de carajón que estamos evaluando si se trata de incendios forestales recientes o otro tipo de evidencia y lo que pasa es que justamente estas dos piedras casitas tanto la 1 como la 2 están asociadas a laderas de cerro entonces fueron en algún momento para hacer este tipo de camino y probablemente no encontremos mucha evidencia y también tenemos que saber que yo no hablé mucho de ese tema pero en lo que es el uso de las piedras casitas hay un uso que es el reunirse alrededor de la piedra o sea un uso más bien ceremonial de hacer algún tipo de ritual alrededor de la piedra y este tipo de manifestaciones no deja tampoco con mucha materialidad o sea no vamos a esperar a encontrar jarrones ni enqueletos si no se desarrolló más que reuniones alrededor de estas piedras esta es la piedra número 2 que está en una pendiente mucho más pronunciada entonces fue mucho más difícil de excavar siguiente y donde también encontramos como evidencia algunos fragmentos de cuarzo y arcilla cocida que la arcilla cocida ya no estaría dando un indicio de presencia de población porque esto nos está indicando que se utilizaba digamos la arcilla cocida para hacer hornos o digamos hacer lo que se llama cocinas o preparar espacios domésticos y lo que nos queda de de la de la investigación todavía nos falta hacer las excavaciones extensivas es cuando en estos pozos de sondeo estamos haciendo de un metro por un metro cuando ya encontremos material que tiene potencial y podamos ampliar estas excavaciones ahí vamos a hacer estas excavaciones extensivas y luego de eso todo el material que nosotros vamos recuperando va ordenado a su cédula y eso va a cada investigador del área o sea los que se dedican a estudiar la cerámica tienen que ver la cerámica los que se dedican a ver los huesos animales van a ver los huesos animales y así o sea en un largo periodo la parte del terreno digamos como el 10% del tiempo que se utiliza y el otro 90% es todos los análisis los fechados que hay que sacar y todo lo que viene después que es la parte del gabinete que es el más o menos sistematizar toda la información que obtenemos y llevarla ¿no es cierto? a la teoría llevarla a ver qué nos está planteando de qué época son los habitantes que están viviendo en este lugar cuál era su modo de vida ¿no es cierto? y hacia dónde iban o sea qué pasó con estas poblaciones ya lo que las conclusiones que hemos llegado previamente es que se trata de una población muy especial de la cual no hay muchas investigaciones y que es muy importante para saber todo el proceso de poblamiento en la región porque vemos que tiene una profundidad temporal muy amplia ya estamos hablando de unos 4.000 años antes de Cristo hasta 500 años antes de Cristo y entonces tenemos para años y años de investigación ya estamos recién comenzando y se ve muy prometedor como les digo porque son culturas que no como no se pueden enfasillar en lo que ya se conoce se tienen que investigar en un principio y nos está dando la información del paso de estas poblaciones arcaicas a poblaciones más consolidadas que ya están en su propia cerámica que están explotando el bosque perófilo se encuentran en estas tacitas porque ellos están moliendo algo ahí o se están reuniendo algo de ellos entonces vemos que se nos abren muchas perspectivas para el estudio de la proyecto de Inquilfue muchas gracias la verdad que ha sido una clase para los que nos guste el tema ha sido una clase y bueno esta jornada nos han indicado además que debemos ir a conocer el parque natural porque tanto ayer como hoy día nos han señalado que es un lugar muy cercano que debemos visitar doy la palabra a las personas que desean hacer consulta a ver acá después la señora la señora la señora ayer y el poste a mí me interesa mucho el tema porque llevo muchos meses investigando ogresos arqueológicos y la gente por nivel nacional y sobre todo las personas que pasan tienen un interés especial que poden mostrar a la comunidad en toda la comunidad subescolar siempre que llega a nuestras visitas que hubo y que estuvo en nuestra zona porque por general hablamos de esto del momento pero no hablamos del subsuelo del patrimonio literario a mí me encantó la presentación donde he basado solamente en el patrimonio que es posible ser humano interesado y he tenido que recopilar a través de internet a través de todos los congresos arqueológicos para poder mostrar a los niños y a los jóvenes cómo vivieron lo que pasa es que hay todavía una gran brecha entre lo que es como el mundo académico o el arqueólogo y la población en general o sea nos falta como ese intermedio para mostrar lo que se hace y mostrar los avances que ha tenido la arqueología en los últimos tiempos o sea increíble los avances tanto tecnológicos como de conocimiento que se han obtenido y faltan espacios de difusión la verdad y lamentablemente la educación formal me integra este conocimiento maturítico entonces también ahí está muy poco fácil porque los niños saben desde los maturinos pero ellos no los niños no logran entender cierto que en otros tiempos muy desgrados son son personas que vivieron que vivieron que comieron que se adornaron y comenzaron una pasija de vida para el primer marido la profundidad temporal no la tienen clara para los que se piensan clara pasaran cien años todos los españoles estaba mi hija la hija no hay más no hay más no hay más para su orienda pero también como en ese mismo tiempo había existido un mortero no sé, por eso se piensa que tiene más que ver con orienda de pigmentos tanto como para para pintura corporal también también se dice eso también hay otras teorías que dicen que es una forma de comunicación con un sonido que se puede obtener pero hay distintas teorías lamentablemente no tenemos tradición oral tenemos que remontar muy atrás entonces la evidencia teológica la gente está mandando y no nos puede decir todavía para qué servir se han encontrado pigmentos se han encontrado también usados como moliendas y también hay evidencia que estas piedras obviamente se siguieron utilizando y hay evidencia que se utilizaron hasta la época de la república o sea todavía iba gente iban a beber se encuentran botellas quebradas entonces es todo una todavía un interrogante que se viene investigando sí hay muchas que se encontraban ahí pero obviamente allá fueron sacadas de su lugar yo sé yo sé esas de colinas de oro que están cerca de la marga o sea están digamos las cuentas algunas están más cerca del derecho otras están más arriba claro hay muchas piedras de cita que han sido desplazadas o sea por ejemplo en el front del museo FON esa piedra de cita es de confort por ejemplo por ejemplo en el mismo que hay uno acerca del banco de chile o de la plaza hay muchas que ya están desplazadas porque pasa que hay muchas piedras de cita que están asociadas con sol de agua pero no ningún río pasa para arriba sí cuando el Carmen también es de un barrio actual es de un barrio actual el sol y eso desde la época del FON que empezaron a construir varios ahí entonces ya es un patrimonio que no se va a recuperar pero como dices tú a lo mejor en el fondo del Carmen se pueden tomar acciones para investigar lo que queda todavía ahí ¿listo? un dato de que el museo de la Ligua ha hecho varios estudios sobre la arqueología y no es que podría ser de que no hay que hacer una red social para cambiar la información sí de todas maneras si yo tengo contacto con el arqueólogo de allá con Darío como puede ir y como oiga consulta si no tenemos una estructura específica y no nos lo siento con la capacidad que ¿puedes hacer un jugo? ¿un jugo? ah un platito ¿puedo destacar la foto? no yo he visto en el pael el reporte con el niño y se dio una vacita ¿cómo puede hacer un solo no eso ya sería un jardín un jugo es esta forma de cudille ¿eso lo tiene en alguna parte de internet? ¿a la persona que no se han tenido en el grupo de internet? está en la página del grupo de Tascitas ¿el grupo de Tascitas? ¿algunas de consulta? yo tengo una ¿el parque natural en el abrito? sí nos olvidó invitarnos a todos tienen que contactarse con los administradores ¿tienen su teléfono? hay un teléfono donde se llama y durante la excavación etrológica la segunda semana va a ser para visita del público para que también vean el trabajo arqueológico pero hay que contactarse con los administradores para una entrada pero está asociada a una serie de eventos y sí natural de a chile un cd natural de a chile un cd el teléfono natural un cd muy bien eso ¿cuánto? ¿cuánto? ¿el teléfono? ¿el teléfono? ¿cuál es el nombre del señor? Victoria 90 71 05 79 y en la página www.naturalia.chile o cd bueno estamos muchos de acá iremos a visitar naturalia por el mosquí clorófilo por las piedras citas etc bueno vamos a dar un gran aplauso a Gabriela y recordaros que nos reunimos a las 15 horas acá por favor para iniciar la última parte de la jornada gracias gracias